Día del FURIA No, 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 no Día del FURIA Todo me tira pa' abajo Reventando el bajo Vivir es el trabajo Trabajando 12 horas por 2 centavos Todo pa' que al final no me sirva ni un carajo Vamos tirando la rima Venimos cantando y ya estamos la cima Diciendo lo que necesita Pa'l que necesite Lo digo sin mirar Tirando reality Con high quality No hace falta Más que originality Eso pesado el trap Llevo cadena de oro en mi cuello Le digo que no suena igual FURIA en la ciudad This is my city Argentina Pare al mundo Tierra de grandes Tierra de nadie Como yo No hay ninguno No hay ninguno Tirando reality A mi flow le falta gravity Toda la people le escucha que digo Diciendo que es una fatality Original Vamos diciendo con mi calidad Que lo que pasa es la realidad A todo el mundo le vamos a mostrar Ciudad de la FU De la FURIA Ciudad de la FU No 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 yeah 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 hey Estima in the fucking bar In the fucking house Bitch, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, hey Vamos tirando la rima Venimos cantando Ya estamos en la cima Diciendo lo que necesitamos Al que necesite Lo digo sin mira, yeah Tirando reality Con high quality No hace falta Más que originality Peso pesado el trap Llevo cadenas de oro En mi cuello le digo Que no son igual Furia en la ciudad Yeah Furia en la ciudad Furia, furia Furia en la ciudad